Esta historia comienza y termina con un disparo. Cidrú nos adentra en la Italia de los años 30, en donde por un lado nos habla de los tejemanejes mafiosos y a la vez nos cuenta la historia de un triángulo amoroso que verá herido uno de sus lados, o tal vez dos, o tres. Pero son sus sutiles y crudos diálogos lo que mantiene al lector enganchado de principio a frín. Y qué decir de Oriol, en plena madurez creativa, con sus dibujos angulosos, extraños y personales que nos sorprendan con los defectos físicos de los personajes, sin olvidar los colores vivos y cálidos del paisaje que nos hacen sentir el calor mediterráneo. Seguro que esta tragedia italiana no te dejará indiferente. Lo que se suponía que iba a ser un agradable día de campo a finales del mes de agosto y en la bella Italia, se convirtió con la aparición de dos desconocidos en un auténtico infierno. A mí, con apenas 15 años, me forzaron a convertirme en testigo del asesinato de mi padre, de la violación de mi madre y de la de su propio suicidio. Es el señor Damiani, conocido como Orso, primo lejano de mi padre y a la vez su socio, quien me salva de los asaltantes y me acoge en su casa como a un hijo más. Desde el primer momento me sentí atraído por Aurelio y poco a poco nuestra relación fraternal se fue convirtiendo en una relación más íntima. Tal y como me prometió Orso, mi regalo de mis 18 años fue la visita de uno de sus prostíbulos. El resultado no es el esperado para mí. Todo lo contrario ocurre con Aurelio, según su prostituta está hecho un campeón. Cada vez son más frecuentes nuestros encuentros amorosos en los que Aurelio aprovecha para iniciarme en los secretos de los apetitos carnales. De todos estos juegos eróticos, Natalia era testigo y como en toda historia de amor siempre hay un perdedor y en este caso era ella evidentemente. La práctica delictiva de Orso continúa y yo me sumo a este mundo mafioso convirtiéndome en un virtuoso delgatillo. Orso está tan sorprendido de mi excelente disposición y entrega que es tal su orgullo que decide enviarme a Estados Unidos para terminar mi formación en casa del primo Teófilo encargado de la empresa familiar en aquel país. Para evitar alejarme de Aurelio tuve que improvisar e inventarme una escapatoria y así de este modo me dirigí al señor Damiani. Orso es un gran honor pero no puedo aceptarlo puesto que sufriría mucho alejándome del ser que amo más que a mí mismo, su hija Natalia. Natalia confirma mi mentira. Aun siendo una gran alegría familiar nada cambió celebrada la boda. Yo seguía en el lecho de Aurelio desde ese mismo día y mi relación con Natalia se limitaba a hacerla llorar. Hasta que un día tiene lugar un descubrimiento que desencadenará que muchos de los secretos de la familia afloren y acarren una enorme violencia y una serie de venganzas. Una bala. No se ha inventado nada mejor para decir adiós a los secretos que nos atormentan. Eso es lo que creo en la actualidad y además, aunque la vida sea bella, quedó bastante claro que en mi caso yo no estaba hecho para ser un adulto. Hasta la próxima. Suscríbete.